Según el medio de comunicación Ecolecua, la organización foscal habría adquirido el 82% de las acciones de la clínica Santa Cruz de la Loma, transacción que se finiquitó este miércoles en la Asamblea General de la IPS. Según la información que no ha sido oficializada por ninguna de las entidades, la venta de las acciones que tenía Salucop sobrepasó los 7.000 millones de pesos, quedando con las acciones mayoritarias, mientras que el 18% siguen en manos de los socios minoritarios, dentro de ellos médicos, odontólogos y fisioterapeutas de San Gil. Esto sin lugar a dudas se convierte en un salvavidas para la IPS que estaba en proceso de liquidación debido a las deudas que actualmente superarían los 5.000 millones de pesos, pasivo que ahora será asumido por la IPS de Florida Blanca, salvando así a San Gil y a la provincia de quedar sin los servicios que venía prestando la clínica Santa Cruz de la Loma. Se habló adicionalmente con el secretario de salud departamental, el doctor Javier, que en conjunto con la procuraduría que estamos reunidos está en la ciudad de Bogotá hablando con la viceministra de salud para los pagos, porque es que le adeudan en este momento más de 1.200 millones de pesos de la nueva IPS y de otras IPS para poder su correcto funcionamiento porque inclusive han renunciado médicos a esta entidad. ¿Cuál fue la posición que asumió la administración local en su vocería? No, claro, ante ellos manifiestan que han sido innumerables las quejas que han presentado a todos los entes de control, a la Secretaría de Salud departamental a nivel nacional y pues hace un llamado a que todos unamos en torno al salvamento de la clínica. Inclusive los socios han hecho ofertas a Salucos para la compra de la misma que está en liquidación de las mismas instalaciones y que hay que apoyar esta clínica porque la necesita la ciudad en estos momentos tan críticos de pandemia. Con la llegada del nuevo socio y las gestiones adelantadas por el gobierno departamental, se estarían salvando alrededor de 200 puestos de trabajo que genera la clínica Santa Cruz de la Loma en la región. Se espera que en las próximas horas se pueda tener declaraciones oficiales por parte de los voceros de las entidades para así conocer mayor información sobre este importante proceso que los usuarios esperan sea para mejorar los servicios de salud prestados.